Hola, soy Yadira Vega, soy química, trabajo en materiales en el área de nanotecnología, nanosciencias, materiales de carbón, estudié química, tengo una licenciatura en química, maestra y doctorado en química, en química de materiales. Mi interés en el área de STEM viene, pues la verdad, desde la infancia. A mí lo que me interesaba más, lo que siempre me llamó la atención, fue saber cómo funcionaban las cosas. Desde chica me interesaba por qué ciertos materiales se comportaban de cierta manera, por ejemplo, por qué los plásticos tenían ciertas propiedades y los vidrios otras. Y yo quería saber, entender por qué y quería tener la capacidad de hacer nuevos materiales, de crear cosas nuevas. Y es por eso que me decidí a estudiar química, para poder hacer algo nuevo y crear nuevos tipos de materiales. Después, mi mismo trabajo me fue llevando hacia el área de nanotecnología, que son, que en el área de nanotecnología, la parte de nanotecnología de materiales, la parte de química, la síntesis de materiales nuevos, me llamaba mucho la atención que gracias a la nanotecnología se podían crear materiales que antes no existían. Y yo podía aplicar mis conocimientos y combinar lo que a mí me gustaba más, que era estudiar propiedades de materiales, sintetizar materiales nuevos y crear algo nuevo interesante. Entonces, fue así como me fui yendo hacia la parte de síntesis de nanomateriales. Actualmente hago investigación, aparte de que soy profesora, en las carreras de ingeniería en matemología y ciencias químicas y en el programa de matemología. Mis proyectos de investigación se basan principalmente en la nanociencia, en matemología de carbono, donde preparo materiales nanostructurados a base de carbono, con otras nanopartículas. Me interesa mucho también el reutilizar materiales de desecho. Entonces, por ejemplo, estamos creando materiales nuevos a partir de plásticos que se llevan a la basura o de otro tipo de fibras que normalmente no tienen ya ningún valor. La estamos aprovechando en el laboratorio para crear materiales nuevos y aparte les estamos buscando aplicaciones novedosas como sensores, como por ejemplo, nanomateriales compuestos a base de carbono, o sea, transformar plásticos que normalmente van a la basura, de ahí transformarlos a nanomateriales, crear materiales compuestos y buscar las aplicaciones novedosas. Lo que más me gusta de mi trabajo es cuando te das cuenta de que puedes probablemente tener una idea que nadie más tuvo. Cuando puedes, gracias al trabajo de educación, puedes inspirar a jóvenes, puedes traducir el conocimiento, los puedes ayudar también a desarrollarse, luego en los proyectos de investigación. Cuando tienes que resolver un problema y al principio a lo mejor sería muy difícil y pensamos, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, no sé de qué manera lo voy a resolver. Y luego las cosas van saliendo. Entonces, eso es muy satisfactorio cuando uno logra resolver un problema y cuando ves el resultado tangible. A mí eso es lo que más me gusta, lo que más me apasiona. También cuando puedo, por ejemplo, colaborar con otras personas, cuando juntamos diferentes áreas del conocimiento y en colaboración podemos crear nuevas cosas que a lo mejor un asunto como individuo no puede. En el futuro, bueno, yo a lo mejor estaría a seguir contribuyendo a la mejor, a poner un granito de arena en reducir los polímeros que la gente desecha, que realmente tiene solamente un solo uso, poder crear nuevos materiales, poder estudiar propiedades diferentes que nadie ha estudiado y poder orientar a más jóvenes en el área de STEM. Yo creo que es muy importante que las mujeres sigan en el área de STEM. Antiguamente, muchas veces se pensaba que las mujeres, pues, no estaban muy interesadas en estudiar ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, por diversas razones, ¿no? Decían, no, a las mujeres ese tipo de cosas no les importa. Y a lo mejor muchas mujeres se iban ya porque volvían esos rumores y pensaban, bueno, las mujeres no van a esas carreras, entonces, pues, yo ni siquiera las vuelteo a ver. La verdad es que no tiene nada que ver con el género. Hay muchas cosas, el área es demasiado extensa. O sea, una mujer puede desarrollarse en cualquier área y es muy importante que las mujeres sigan, continúen desarrollándose en esa área porque hay muchos aspectos que, por ejemplo, a lo mejor no están, están pensados desde el punto de vista de hombres y el punto de vista de las mujeres es muy importante. Simplemente, no sé, diseños de algunas cosas están diseñadas del punto de vista de un hombre porque una mujer nunca las usaba. O simplemente jornadas laborales, cultura organizacional, etc. Hay muchas cosas que se fueron diseñadas así porque así era como era la costumbre. Entonces, yo creo que las mujeres podemos aportar mucho al área de STEM y a cualquier área en general. Yo creo que es muy importante, primero, que todas las mujeres se den cuenta que pueden hacer cualquier cosa que no tiene que ver con que seas una mujer o no en el área que tú decidas estudiar. O sea, no es completamente relevante el género de alguien para la carrera que se estudia. Y creo que cada vez es mejor que hayan más mujeres que se equilibren los géneros y eso va a impactar muchas cosas. Desde las cosas que todavía hay, por ejemplo, desde discriminación de género a nivel laboral, académico, etc. Entre más mujeres haya en el área, pues ese tipo de situaciones van a ir disminuyendo. Y por supuesto, pues mientras más mujeres hay en el área, pues más se van a derrumbar los mitos de que las mujeres no pueden trabajar en áreas de ciencias, ingeniería, matemáticas y tecnología. Si yo le pudiera dar un consejo a mí misma en el pasado, a lo mejor lo que me diría es que no tuviera miedo del trabajo duro, que siempre buscara a los mejores maestros que me pudieran inspirar, que no tuviera miedo de pedir ayuda, que si en algún momento yo no entiendo algo, en alguna manera que no quiere decir nada, simplemente a lo mejor lo necesito estudiar más veces y ya. Pero eso no debería ser un impedimento para salir adelante. Y al final de cuentas, es muy importante no quedarse con dudas. Es muy importante siempre dar el mejor esfuerzo y saber que los esfuerzos que uno hace cuando eres estudiante o cuando estamos jóvenes, se vendrán compensados después. Y bueno, simplemente a cualquier chica, cualquier mujer, cualquier niña que estuviera interesada en estudiar STEM, yo les diría que siguiera adelante, que lo más importante es encontrar lo que uno disfruta hacer. Independientemente del área que sea, es muy importante que uno se divierta, que uno le apasione el área en la que se va a dedicar. Pues piensa que es algo que vas a hacer para toda la vida y que te debe de gustar mucho. Entonces no importa lo que diga tu amiga o tu familia o tu alrededor, al final de cuentas tienes que seguir lo que te dicta tu conciencia y tú sabes realmente qué es lo que te gusta. En el fondo sabes qué es a lo que te quieres dedicar. Entonces hay que hacerlo sin miedo y con mucho gusto.